En el día de hoy, el orden del día tuvo ocho puntos, bueno, puntos cliché, los pedidos de obra de los distintos vecinos, de los distintos puntos de la ciudad, solicitando pavimentación, cordón cuneta y esas necesidades que son continuas en los distintos barrios, pedidos de declaración de interés, eventos que ameritan el reconocimiento de interés municipal por parte de la ciudad de Salta, y bueno, dos modificaciones de ordenanzas, una de ellas, una ordenanza ya bastante ambigua que está desde el año 91, más o menos, que estaba, la multa estaba en Australes, y bueno, se modificó para que se lleve a unidades tributarias de 150 a 1.500 unidades tributarias para el decomiso de la mercadería de los vendedores ambulantes. La segunda ordenanza que se modificó tiene que ver con la habilitación comercial y el incumplimiento de la ordenanza que estipula, obviamente, un ordenamiento para la habilitación comercial. En el caso del incumplimiento, antes la ordenanza estipulaba una multa y la clausura. Ahora, si se quiere, se amplió el margen permisivo para que haya multas reiteradas de manera progresiva a medida que se es reincidente en el incumplimiento de lo que establece la ordenanza. Y finalmente, la clausura también con tiempos límites. Esas multas van a partir de las 200 unidades tributarias, dependiendo cuán incumplimiento haya en cuanto a lo que establece nuestra normativa.